Cristiano Ronaldo rompió en llanto tras fallar un penal decisivo Portugal y Eslovenia se fueron a tiempo extra Cristiano tuvo en sus pies la posibilidad de poner a Portugal arriba en el marcador desde los 11 pasos, pero Oblak le atacó el disparo Cristiano se rompió en automático, se lamentó y de inmediato surgieron las lágrimas de desesperación El comandante no ha podido anotar en esta euro y ha dejado ir la más importante Sin embargo ambos equipos se fueron a la tanda de penaltes y el arquero de la selección portuguesa fue la gran figura atajando nada más y nada menos que 3 penales Por su parte Cristiano Ronaldo se reivindicó y anotó el primer penal del partido para así darle la ventaja a la selección portuguesa quien finalmente terminaría ganando el encuentro en la tanda de penaltis con 3 goles anotados Sin embargo una de las imágenes más importantes del encuentro y más impactantes fue ver la reacción de Cristiano Ronaldo luego de fallar el penal Rápidamente el portugués no pudo hacer más que romper el llanto ya que estaba muy dolido por no haber podido marcar Afortunadamente para él y para la selección de Portugal pudieron clasificar a la siguiente ronda donde se enfrentarán finalmente a la selección de Francia de Kylian Mbappé Já Pueden